Bueno, aquí estamos con otro voz opcional, A-B de la muerte, la primera parte. En teoría, las primeras veces no suele ser muy complicado. Me da miedo que se mezcle con los otros gigantes. Joder. Igual era mejor no hablar, eh. Eh. Bueno, bueno, prefiero montura. No, no. Espera. Eh. Joder, pero qué rango tiene. Bueno, vamos al tema. Ahora sí, al combate. Hostias. No. No, gigante no. No, gigante no lo quiero. Joder. Macho. Ah, pero aquí está. Dios. Se ha complicado un pelín el tema, eh. En teoría le matará el boss. Se me acerco un pelín. Eh, 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 eh. Espartaco. Guau, 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 guau. Vale, parece que lo más... Ah, joder. Tiene mucha inmunidad al sagrado, por eso le estoy dando con eso, ¿vale? Ah. Mira, mira, mira. Fijaros como... Lo que le quita. Joder. Bueno, lo que me quita a mí también tela, eh. Eh. Vamos, hombre. Vamos. Esa es la primera y solo sale de noche, eh, acordaros. Bueno. Espada ramificada con plumas azules, no está mal. Tendré que echarle un vistazo. Perfecto, gracias por verme. Hasta otra.